¿Y si alguien tuvo culpa de sexto en tu patina? ¿Qué es el que se llama? ¿Por favor, si te han hecho algo? ¿Hanace? ¿No me vas a meter? ¿Qué es lo que se le digo? Gracias. Ahora, te da una persona. Te vas a dar el despido por la que te quedas. ¿Y qué es lo que quieres? Pero tu marido tuvo meses llorando con las escuelas. Eso, eso yo lo hice. Te dejé un poco y no te metas. Mientras en esta noche un poco me gustaba sensaciones haciendo no sé qué. No, no, no. Si tu marido estaba con una cosa, ¿no? No, ahora. No, es claro que estaba perfectamente. Vamos a ver, ¿qué te va a parar de ese tiempo? Ya sé que es asunto. Si sigues así, las cosas se van a ir poniendo peor y va a ser muy difícil de solucionar este tiempo. Así que tú eres. Lo único que ya había con alguien, fíjate. Al papita me sacara que el día se le hace tampoco. Y cuéntame tú, ¿no? No, 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 no. Y además no ha sido así. ¿Y tú cómo sabes eso? Vamos a ver. ¿Y por qué te va a ir poniendo? ¿Es que te va a dar una cosa? Gracias.